Yo soy el Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María. Como todos los martes nos reunimos a través de los medios para hacer esta lección divina. La hora anterior de 10 a 11 no sale por radio, pero sí sale a través de nuestra página y mis redes sociales en Facebook y en YouTube, no en TikTok porque es muy difícil estar volteando el teléfono para... todavía estoy viendo cómo poder hacer también esos en vivo con TikTok, pero bueno, por lo pronto. Y en la hora anterior hicimos la lección divina de la primera lectura que está tomada del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versos del 1 al 10. Y esta segunda hora lo hacemos del Evangelio de San Lucas, tomada de las lecturas de la misa del día de hoy. San Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. ¿Cuáles son los pasos del lección divina? Primer paso, invocación del Espíritu Santo. Segundo paso, lectura del texto contestando la pregunta qué dice el texto. Tercer paso, meditación, contestando la pregunta qué me dice a mí el texto. Cuarto paso, oración, contestando la pregunta qué me hace decir a mí el texto. Quinto paso, contemplación desde el texto, desde la voluntad de Dios, el misterio. Y el sexto paso, compromiso, o sea, pasos concretos que debo de llevar yo para poder hacer vida esta palabra de Dios que hemos hecho lección. Ok. El primer paso, que es la invocación, lo hacemos a través de una oración, ¿sale? Señoras, que con mi entrada entren la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento para que en medio dignos de alabanza te sirvan en sus hermanos. Queden bendecidos, santificados y protegidos. A través de tu gracia, tu amor y que esta palabra penetre en sus corazones, mentes, almas, cuerpos, familias, hogares, trabajos y pertenencias. Y haga su labor de conversión, de sanación, de liberación. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Este es el primer paso. Segundo paso. Lectura. ¿Qué hacemos? Pues el texto tomado del Evangelio. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Vamos a contestar una pregunta. ¿Qué dice el texto? O sea, yo no puedo meditar ni puedo orar si yo no entiendo lo que está diciendo el texto. Lo más que se pueda. Algunas palabras a lo mejor tendremos que checar o tenemos que investigar o apoyarnos de las notas al pie de página que nos pueden ayudar a entender mejor qué quiere decir, qué dice el autor sagrado, qué es lo que dice la palabra, así qué es lo que dice literalmente. Entonces, leemos el texto primero del Misal, después lo leemos de la Biblia y para después leer el texto dentro del contexto, es decir, que se dice antes, que se dice después de nuestro texto de estudio. Entonces, como dijo la viejita, vamos a leerlo del Misal. Aquí tenemos el Misal, Lucas 10, 38 al 42. Dice, en aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana se me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitara. Este es el texto del día de hoy, el evangelio del día de hoy. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero de la Biblia. Esta Biblia es la Biblia comentada de Strombinger. Me gusta mucho sus notas aclaratorias. Me gusta, pues, es una de las Biblias que más uso. Aparte de que es una Biblia que tengo en formato PDF, pero también está digitalizada en el sentido de que puedes moverte rápidamente en los libros. Imagínate toda la Biblia, que son todos los libros. Quiero saltarme de un libro a otro, solamente dándole así, pues, tardo mucho. En cambio, este ya nada más me voy al índice, prum, escojo el libro, pum, luego escojo el capítulo, prum, y ya, rápido. Por eso es la que más uso, al menos para este estudio. Dice, durante su viaje, entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta, que andaba muy afanada en los múltiples que le hacer es del servicio, vino a decirle, Señor, no se te da nada que mi hermana me haya dejado servir sola, dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú te afanas y te agitas por muchas cosas, una sola es necesaria. María eligió la buena parte que no le será quitada. Entonces, vemos aquí, aquí, como nos lo presenta el misal, es Jesús, en aquel tiempo Jesús entró en un poblado. Pero, fíjense, la diferencia, como nos lo presenta la Biblia, durante su viaje. O sea, esa estación o esa detenerse no es para llegar ahí específicamente, es como un punto descanso para su viaje que va a realizar. O sea, tiene un viaje, tiene un objetivo, tiene una meta. Al menos, así nos lo refiere el texto, dice, durante su viaje. Entonces, es importante saber a dónde va, por qué va, o qué es lo que va a suceder, qué sucedió antes o qué sucedió después de nuestro texto de estudio. Por eso es ubicar el texto dentro del contexto, para poder entender mejor lo que nos dice el texto. Entonces, quiero leerles todo el capítulo anterior, bueno, todos los versículos del 1 al 37, porque esto nos da un contexto un poquito más amplio. Misión de los 72 discípulos. Después de esto, el Señor designó todavía otros 72 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad o lugar donde Él mismo quería ir. Aquí ya ubicamos. Aquí hay una respuesta que es un viaje que Jesús está teniendo para ir a diferentes lugares. Entonces, ya aquí ya nos da respuesta, nos ayuda a entender a qué viaje está haciendo. ¿Por qué? Porque envió a los discípulos y a dónde los envió Él iba a ir llegando. Seguimos. Delante de Él a toda ciudad o lugar a donde Él mismo quería ir. Y les dijo, la miez es grande y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la miez que envía obreros a su miez y os envío como corderos entre lobos. No llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. En toda casa donde entréis, decid primero paz a esta casa. Y si allí hay un hijo de paz, reposará sobre él la paz vuestra. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es acreedor a su salario. No paséis de casa en casa. Y en todas ciudades donde entréis y os reciban, comed lo que os pusieran delante. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios está llegando a vosotros. Y en toda ciudad en donde entraréis y no os quisieran recibir, salid por sus calles y decid. Aún el polvo que de vuestra ciudad se pegó a nuestro pies, lo sacudimos, dejándolo para vosotros. Pero sabedlo, el reino de Dios ha llegado. Os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón hubiesen sido hechos los milagros que se cumplieron entre vosotros, desde hace mucho tiempo se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Mas para Tiro y para Sidón será más tolerable en el juicio que para vosotros. Y tú, Cafarnaúm, serás acaso exaltada hasta el cielo. Hasta el abismo descenderás. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y a quien vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Entre tanto, los treinta y dos volvieron y le dijeron llenos de gozo. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dijoles, yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. Mirad que os he dado potestad de caminar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Y nada os dañará. Sin embargo, no os habéis de gozaros en esto de que los demonios se les os sujetan, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En aquella hora se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué has mantenido estas cosas a los sabios y a los prudentes y las has revelado a los pequeños? Sí, Padre, porque así te plugo a ti. Por mi Padre, me ha sido dado todo y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? Y aquel a quien el Hijo quisiera revelarlo. Y volviéndose hacia sus discípulos, en particular, dijo, felices los ojos que ven lo que vosotros veis. Os aseguro muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Se levantó entonces un doctor de la ley para enredarlo. Le dijo, maestro, ¿qué de hacer para lograr la herencia de la vida eterna? Respondióle, en la ley, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y él replicó diciendo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole Jesús, has respondido justamente, haz eso y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús diciendo, un hombre bajando a Jerusalén a Jericó vino a dar entre los salteadores. Los cuales después de haber despojado y cubierto de heridas, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente un sacerdote iba bajando por ese camino, lo vio y pasó de largo. Un levita llegó a sí mismo delante de ese sitio. Lo vio y pasó de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba. Lo vio y se compadeció de él. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Luego, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo condujo a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, lo dio al posadero y le dijo, ten cuidado de él. Todo lo que gastar es de más. Yo te lo reembolsaré a mi vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los bandoleros? Él respondió, el que se apiado de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí termina nuestro texto anterior. Ya nos ubicamos. Quise leerles todo solamente por la primera parte que supieran qué viaje está haciendo Jesús. Envió a sus discípulos y esos viajes o esas ciudades a donde llegaba. Entonces, qué decir que esta aldea probablemente también había sido visitada por sus discípulos. Vamos ahora otra vez a nuestro texto. Durante su viaje entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta, que andaba muy afanada en los múltiples quehaceres del servicio, vino a decirle, Señor, ¿no se te da nada que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú te afanas y te agitas por muchas cosas. Una sola es necesaria. María eligió la buena parte que no le será quitada. Este es nuestro texto. Ahora, ¿qué sucedió después? Vámonos a el capítulo 11, porque aquí hasta aquí llega el 10, versículo 1 en adelante. Un día en que Jesús estaba en oración en cierto lugar, cuando hubo terminado uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando oráis, decid, Padre, que sea santificado tu nombre, que llegue tu reino. Danos cada día nuestro pan supersubstancial y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos introduzcas en prueba. Entonces, aquí ya no está, aquí hay un cambio. Siempre hay que ver si hay un cambio de tiempo. Es el mismo tiempo, hay un cambio de tiempo, de lugar, se cambia de lugar, de personajes y temática. Nuestro texto anterior, si hay cambio de todo, y nuestro texto posterior, también hay cambio de todo. Lugar, tiempo, personajes y temática. Ok, ahora vámonos versículo por versículo, para tratar de, seguimos contestando la pregunta, ¿qué dice el texto? Aquí vamos a utilizar si es que hay notas al pie de página. En este punto, entra un poquito la meditación, porque algunos de los comentarios en las notas al pie de página, pues ya hacen una reflexión, una meditación. Vamos al primer versículo, versículo 40, dice, Durante su viaje entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y aquí nos manda a una nota al pie de página que dice, Entonces, aquí ya nos viene a explicar esta nota, más específicamente, qué lugares y qué personajes. No son cualquiera, son personas que Jesús visitaba frecuentemente. Y por eso sabemos que Lázaro, su amigo, que tanto amaba, cuando muere y Jesús llora. Ok, este es el versículo 38. Vámonos al versículo 39. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Entonces, aquí hay una acción muy interesante. La actitud de estar sentado, es una actitud de escucha, de discípula, que tiene esta mujer. Y que, pues, nos habla precisamente de una actitud, una disposición que tiene ante alguien que está hablando. Versículo 40. Pero, dice, pero Marta, que andaba muy afanada en los múltiples, múltiples quehaceres del servicio, vino a decirle, Señor, no se te da nada que mi hermana me haya dejado servir sola. Dile, pues, que me ayude. Fíjense cómo lo presenta aquí en el misal. ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola? Me gusta más esta expresión de la Biblia. ¿No se te da nada? ¿A qué se refiere? No tienes ningún sentimiento. No te hace sentir nada el que mi hermana esté ahí contigo sin hacer nada y que me haya dejado sola. O sea, no te mueve un sentimiento. No te genera un dolor, un coraje, una tristeza, una lástima o una inquietud. Esa es la expresión que está diciendo. No se te da nada. O sea, no se te da nada en tu interior, en tu mente. O sea, que no sientes compasión de mí que estoy trabajando y mi hermana no hace nada. Creo que es un interrogatorio muy interesante que hace Marta a Jesús. Vamos al versículo 41. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú te afanas y te agitas por muchas cosas. Entonces, más que sentir porque sintiera así pobrecita de Marta, siente lástima de Marta porque ella ha escogido la peor parte. La parte que no le va a ayudar. Por eso tú te afanas y te agitas, agitas por muchas cosas. Entonces, sí hay un sentimiento, pero no el sentimiento que creía Marta generar en Jesús, sino es un sentimiento de así como diciendo. Ay, Marta, ¿por qué no te das cuenta? Como diciendo Marta, Marta, extiende, escucha. Vemos una aclaración. Ok. El último versículo dice. Una sola es necesaria. María eligió la buena parte que no le será quitada. Y aquí dice. María escogió la mejor parte. La buena parte, la mejor parte que no le será quitada. Tenemos una nota aquí al pie de página. Dice así. Es este otro de los puntos fundamentales de la revelación cristiana. Y harto difícil de comprender para el que no se hace pequeño. Dios no necesita de nosotros ni de nuestras obras. Y estas valen en proporción al amor que las inspira. Jesucristo es el que habla. Y el primer homenaje que le debemos es escucharlo. Solo así podremos luego servirlo dignamente. Fíjense qué hermosa. Aquí ya ven, si se dan cuenta, ya hay una meditación, una pequeña reflexión del traductor de la Biblia. De los que hacen esta nota al pie de página. Vamos a volverlo a leer. Es este otro de los puntos fundamentales de la revelación cristiana. Es harto difícil de comprender para el que no se hace pequeño. ¿A qué se refiere esto de hacerse pequeño? Creemos que la salvación, la obra de Dios se va a hacer a través de nosotros. Y ahí esto lo van a entender muy bien los que alguna vez han tenido un ministerio en la iglesia. Y caemos en el activismo, hacer, hacer, hacer. Y creemos que por mucho hacer, pues vamos a lograr más salvación de almas. Al final de cuentas, quien hace esa obra no somos nosotros. Sí, no, es Dios. Y hacerse pequeño es comprender que mi participación tiene que tener todo mi ser. Pero es pequeño comparado con la acción de Dios. Y que nunca puedo superar la acción de Dios con mi activismo, con mi funcionalidad, con mis actividades. Y yo tengo que hacerme pequeño, ¿sí? Para descubrir primero, Dios no necesita ni de nosotros, ni de nuestras obras. ¿Por qué? Porque a veces esta inquietud viene con muchos padres. Padres, que cuando yo me vaya, ¿qué va a hacer de mis hijos? Pues es que tú no eres Dios. Tú no de... Tus hijos no necesitan de ti. O sea, no es... Sí necesitan, pero no eres fundamental. ¿Por qué? Porque Dios es el que al final de cuentas ve por todos nosotros. Pero es importante entender que, aunque Dios nos invita a realizar su plan, no necesita de nosotros para realizarlo. Quiere hacernos partícipe de esta obra, ¿sí? Pero incluso nuestras obras valen en proporción del amor que inspira. Fíjense, hoy en la mañana, cuando rezaba de hacer ejercicio, me escribió una amiga desde España, Norita. Y me planteaba una pregunta muy interesante. Decían, estaban en una polémica, sobre la bendición que deben hacer los padres sobre los hijos. Y me compartía de un matrimonio que los dos hacían la oración. El papá y la mamá sobre los hijos. Y en otro planteamiento era que, pues, solamente la mamá y ellos estaban planteando. Déjenme se los leo. Aquí andamos en un debate y salió una duda. Una familia, la mamá y el papá que rezan por sus hijos y procuran estar en gracia. Y bendicen a sus hijos. En cambio, en otra familia que solo reza a la mamá y bendice a la mamá y el papá no. Aunque es válida y amada también por Dios. Pero dos de nosotras decimos que el papá debería hacerlo también. Porque nosotras creemos que la oración y bendición del papá tiene más poder junto con el de la mamá. O sea, hace más fuerza. Para ser hombre, pues, es cabeza de familia. Y la otra parte dice que no. Que la oración del hombre tiene el mismo poder que el de la mujer. ¿Nos lo puede explicar? Dice, en síntesis, mi hermana y yo creemos que las oraciones y bendiciones del papá es más, como decirlo, más valioso, importante. O pesa más por ser el varón, el padre de la cabeza de la familia. Que el de la mujer, bueno, es importante y valioso, pero como que es un completo al del hombre. Por decir, un 40% que junto con el del padre se haría un 100%. ¿Me explico? Y yo me quedé pensando. ¿Está en función de quién es? ¿Por ser hombre o por ser mujer? Entraríamos aquí a un conflicto. ¿Quién es más el hombre o la mujer? Yo le contesté con toda humildad. Y no me presento como persona sabia. La función de cada uno es importante. La bendición de cada uno es importante. Pero no es más por el hecho de que sea hombre o que sea mujer. Aunque cada uno, repito, tiene. Y el hombre como cabeza tiene esa responsabilidad. Pero es más en función de la santidad. Una mujer que vive en santidad y bendice, tiene más peso. Un hombre que vive en santidad y bendice, tiene peso. Y cuando se vive en santidad, no se pelea quién es más o quién es menos. Quién tiene mayor peso o no. Se bendice y ya. El problema es cuando se compara, no es que el hombre tiene que hacerlo o la mujer tiene que hacerlo. Los dos tendrían. Pero si no lo hace, pues al menos uno. Y no es que sea más o sea menos. Procurar vivir la santidad y la bendición. Es la que da Dios a través de esa persona que vive en esa santidad o en esa vida de gracia. Pues tiene un poder increíble. Pero eso de comparar cuál bendición es más poderosa. Pues el hombre tiene que bendecir. Desgraciadamente no lo hace. La mujer tiene que bendecir. Y desgraciadamente no lo hacen. Y si uno de los dos lo hace, pues háganlo. Y si los dos lo hacen para que compiten, pues eso. Lo importante es que están bendiciendo. No es tanto el hecho de que sea más uno que el otro. Pero bueno. Bueno, regresamos a la nota. Dice, ese es otro de los puntos fundamentales de la revelación cristiana. Y harto difícil de comprender para el que no se hace pequeño. Dios no necesita de nosotros ni de nuestras obras. Y estas valen en proporción al amor que las inspira. Otra vez, va en proporción de la vida de santidad. La persona que vive en santidad y en gracia es porque ama inmensamente a Dios. Y su obra o su bendición tiene mayor fuerza o mayor poder. Porque está abierto a Dios. Y no es que sea la persona que haga más grande por sí misma la bendición. Sino simplemente se abre. Y es como si fuese un canal más abierto. Que es la gracia de Dios que entra y pasa a través de esa persona para la bendición. Pero no es que él sea más o sea menos. Se abre más o se abre menos dependiendo de la vida. De gracia que tenga. Si se abre más porque lleva una vida de gracia. Y Dios puede hacer su obra más grande en él. A través de él o a través de ella. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. Que ya lo hemos leído varias veces. Y que es muy hermoso este texto. Que es el himno del amor. Aunque yo hable la lengua de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor. Soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Como diría mi amá. Pito descompuesto. Y aunque tenga el don de profecía. Y sepa todos los misterios. Y toda la ciencia. Y tenga toda la fe. En forma de que traslade montañas. Si no tengo amor. Nada soy. O sea el amor. La vida de santidad. La vida de gracia. El amor a Dios. Que se traduce el amor a mis semejantes. Que me abre a la gracia. Para que la gracia pase por mí. Porque estoy completamente abierto. Pero no soy yo. Es la gracia. Simplemente el único mérito es abrirme. A esa gracia. Bueno ya luego leemos todo el capítulo 3. Hermosísimo. Dice Jesucristo. Es el que habla. Y el primer homenaje que le debemos es escucharlo. Vamos a ver Juan 4 26. Y 9 37. Juan 4 26. Juan 4 26. Y nos dice lo siguiente. Y Jesús les dijo. Yo lo soy. Yo que te hablo. Está hablando de. La mujer cananea. La mujer samaritana. Así va a venir el Mesías. Que el profeta. Si soy yo. El que te hablo. O sea. Habla precisamente. En ese contexto. De. Quién es él. Y ahí mismo. 9 37. Vamos a ver. Capítulo 9. Versículo. 37. A ver. Mítanme. Porque. Me fui. Por la parte lenta. 9. 37. Dice así. Díjole Jesús. Lo estás viendo. Es. Quien te. Habla. O sea. Dios. Jesús habla. Y yo le debo. Escucha. Yo le debo atención. Dice. El primer homenaje. Que le debemos. Es. Escucharlo. Mateo 17. 5. Vamos a buscar. A San Mateo. 17. 5. Mateo. 17. 5. Y leemos. Quien recibe en mi nombre. A uno niño como este. A mí me recibe. O sea. En mi nombre. Porque. Pongo atención. Quien viene. Y quien lo manda. Y yo lo recibo. Juan. 16. Juan 6. 29. Juan. 6. 29. San Juan. 6. Y buscamos. El versículo. 29. Jesús le respondió. La obra de Dios. Es que creáis en aquel. A quien él envió. O sea. Ponerle atención. Escucharlo. Obedecerlo. Eso es lo que le debemos. A Dios. Solo así. Podremos luego. Servirlo. Dignamente. Segunda. Timoteo. 3. 16. Vamos a buscar. Segunda de Timoteo. 3. 16. Segunda de Timoteo. Ahí. Permítanme. Buscarlo rápidamente. Segunda de Timoteo. 3. 3. 16. Dice. Toda la escritura. Es divinamente inspirada y eficaz para enseñar, convencer de culpa, corregir y para instruir en justicia. Entonces, vemos aquí, pues, todos los comentarios. Permítanme, creo que me equivoqué. Es segunda de Timoteo. No, sí. 3. 16. Ok. Ahora vamos a ver la meditación. Vamos a leer de esta Biblia, que es la Biblia comentada por los padres de la iglesia. Entonces, buscamos Lucas, capítulo 10, 38 al 42. Vamos a ver qué es lo que nos refieren algunos de los padres de la iglesia. No tienen mucho. Voy a leer otra vez los versículos leído ahora de esta Biblia. Cuando iban de camino, entró en cierta aldea y una mujer que se llamaba Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres y poniéndose delante, dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir. Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Ok. Vamos a ver ahorita una presentación de un resumen de todos los comentarios. Dice así, Marta demuestra una generosa hospitalidad al recibir a Jesús en su casa. Es esta una gran obra, pues está preparando la comida al santo de los santos y a sus santos. María saboreaba la justicia y la verdad de Jesús, el pan de vida, San Agustín. El cuerpo de Jesús necesita oyentes de la palabra de Dios y personas que la pongan por obra, como lo indica el nombramiento de diáconos en los hechos Ambrosio. En realidad, podríamos sostener que el amor de Marta es más ferviente que el de María, pues ya estaba disponiéndolo todo para servirle antes de que llegara. Y fue ella la primera en correr a su encuentro cuando vino para resucitar a su hermano Lázaro de entre los muertos. Efraín de Nisibi. Al elogiar a María, Jesús no está en modo alguno criticando a Marta. Únicamente aclara que el servicio de las necesidades del cuerpo es algo transitorio, mientras que escuchar la palabra de Dios es algo eterno. Juan Casiano. María está totalmente ocupada en el asunto del viaje. Cantando aleluyas de alabanza mientras recibe las enseñanzas del Señor Agustín. Bueno, este es un resumen de todos los comentarios. Ahora vamos a ver, aquí me juntan todos los versículos. No hay un versículo específico. Ponen todos del 10 al 42. Dice una sola cosa es necesaria. ¿Ok? Este primer comentario es de San Agustín, de sus sermones. Marta prepara el alimento para el santo de los santos y sus santos. También el Señor tenía cuerpo. Y del mismo modo que se dignó encarnarse por nosotros, así se dignó también sufrir hambre y sed. Y por el hecho de dignarse sufrir hambre y sed, se dignó ser alimentado por aquellos a quienes él mismo había enriquecido. Se dignó ser recibido en hospitalidad, no por necesidad, sino por benevolencia. Marta, pues, se ocupaba de remediar las necesidades de aquellas personas hambrientas y sedientas. En su misma casa, preparaba con esmero lo que iban a comer y beber aquellos hombres santos y el santo de los santos. Obra hermosa, pero pasajera. ¿Acaso ha de durar siempre el sentir hambre y sed? Cuando nos adhiramos a la bondad sumamente pura y perfecta, no rendiremos ya tributo a necesidad alguna. Qué hermosa reflexión de San Agustín. Vamos a escuchar otra más también de San Agustín, de sus sermones. María se deleitaba con el pan de vida. ¿Qué deleitaba a María mientras escuchaba? ¿Cuál era su alimento y su bebida? ¿Sabéis qué comía y qué bebía? Preguntémosle a él. Dichosos dice, quienes tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De esta fuente y de este granero de justicia recibía María algunas migajas cuando hambrienta se sentaba a los pies del Señor. El Señor le daba entonces en la medida de su capacidad. Ni los discípulos ni los mismos apóstoles tenían entonces capacidad para recibir cuánto les había de dar en su futura mesa. Por eso les decía, Todavía tengo muchas cosas que comunicaros, pero ahora no podéis escucharlas. ¿Qué era lo que le deleitaba a María? ¿Qué comía? Me detengo en esto porque me agrada. Me atrevo a decirlo. Comía aquel a quien escuchaba. En efecto, si comía la verdad, no dijo él mismo, yo soy la verdad. ¿Qué más puedo decir? Le comía porque era pan. Yo soy, dice, el pan que ha bajado del cielo. Este es el pan que repone las fuerzas sin agotarse. San Agustín. Ahora vamos a oír esta otra reflexión de San Ambrosio. Dice, son necesarios los que escuchan y los que cumplen la palabra. Hemos hablado de la misericordia, pero es un hecho que no hay solo una manera de ser virtuoso. Por ejemplo, de Marte y María, es decir, la entrega activa de aquella a los quehaceres domésticos y la atención religiosa del alma a la palabra de Dios de María. Se nos enseña que esta segunda actitud, si va acompañada de la fe, ciertamente está por encima, en valor, de las ocupaciones, según lo que está escrito. María escogió la mejor parte que no le será arrebatada. Procuremos nosotros también tener eso que nadie nos puede quitar, disponiendo todos nuestros sentidos, no distraídamente, sino con atención, pues la semilla de la palabra divina puede malograrse si es sembrada al lado del camino. Sin embargo, no es que se reprenda a Marta por sus buenos oficios, sino que es antepuesta a María porque escogió para sí la mejor parte. En efecto, Jesús lo tiene todo en abundancia y a todos reparte sus mercedes. Así, la más sabia ha escogido lo principal. Esto, San Ambrosio. Ahora tenemos a Efraín de Nisibi. El amor de Marta es más ferviente que el de María. María vino y se sentó a los pies de Jesús. Como sobre una tierra labrada, ella se sentó a los pies de aquel que había perdonado a una mujer pecadora. María se había colocado una diadema para entrar en el reino del unigénito, eligiendo la mejor parte, el Cristo bienhechor, para que la eternidad no le fuera arrebatada. La caridad de Marta era más ardiente que la de María, porque desde que nuestro Señor había llegado, Marta se puso adelante de Él para servirle. No te preocupes de mí, dile a mi hermana que me ayude. También cuando fue resucitar a Lázaro, Marta fue la primera que salió a su encuentro. San Efraín de Nisibi. Esta otra lo hizo Casiano. San Casiano dice, escuchar la palabra que es eterna, que nuestra alma esté continuamente adherida a Dios y a las cosas divinas. Todo lo que aparte de esto, por grande que pueda parecernos, ha de tener en nosotros un lugar puramente secundario, o, por mejor decir, el último de todos. Inclusive debemos considerarlo como un daño positivo. El Evangelio nos proporciona en las personas de Marta y María una hermosa imagen de esta actitud del alma siempre aplicada a las cosas celestiales, así como las actividades que de ellas pueden apartarla. Era un oficio muy santo el que desempeñaba Marta, puesto que servía al mismo Señor y a sus discípulos. Sin embargo, María atenta solamente a la doctrina espiritual permanecía a los pies de Jesús, cubriéndose de besos, y los ungía con el perfume de su generosa compasión. Porque al afirmar que María ha escogido la mejor parte, el Señor nada dice en realidad sobre el proceder de Marta. De modo que no parece vituperarla en absoluto. Sin embargo, por el mismo hecho de encomiar a la primera, declara a la segunda inferior a ella. Además, al añadir que no le será arrebatada, da a entender que Marta puede verse privada de su parte. Toda vez que los servicios de la vida activa en que el cuerpo se ocupa, exclusivamente no pueden perdonar para siempre con el hombre, sino que terminan con su existencia. En cambio, el quehacer de María jamás tendrá fin. San Casiano. Y por último, San Agustín. María canta aleluyas. El aleluya es ahora para nosotros cántico de viajeros. Nos dirigimos por un camino fatigoso a la patria tranquila, donde depuesta todas nuestras ocupaciones. No nos queda, no nos quedará más que el aleluya. Esta parte dulcísima había escogido para sí María, que se mantenía inactiva, a la vez que aprendía y alababa. Su hermana Marta, en cambio, estaba ocupada en muchas cosas. Lo que hacía era ciertamente necesario, pero pasajero. San Agustín. Okidoki. Con esto terminamos la meditación. Claro, aquí cada uno puede sacar su propia meditación, que de esto se trata, de todo lo que leímos. Y si ustedes quieren después oír con calma nuevamente nuestro programa, están grabados y ahí ustedes pueden hacer pausa para hacer su propia meditación, porque es importante. Vamos entonces, la meditación es ¿qué me dice a mí el texto? Vamos a la oración. ¿Qué me hace decir a mí el texto? Por lo pronto, yo creo trabajar en aquello que no se me será arrebatado. La familia, hay que trabajar por ella y hay que darlo todo. El trabajo material, o sea, todo esto es importante, pero tarde o temprano todo esto se me será arrebatado. y la única parte que no se me será arrebatada es la palabra, la enseñanza, la presencia de Cristo en mi vida. Entonces, ¿cuántas cosas he permitido que sean primero y que después ya no tengo? y yo desperdicié tiempos y desperdicié esfuerzos, lágrimas, quejares o quejumbrar, quejarme de por qué esto, por qué lo otro y de todas maneras, incluso eso se me será quitado, pero lo único que no se me quita es lo único que no he trabajado. Entonces, en la oración, ¿qué me hace decir? Pues empezar a trabajar por aquella parte que nunca se me quitará. Luego, después de la oración, tenemos la contemplación y es contemplar el misterio de la palabra que se nos ha enseñado, que hemos meditado y como si yo entro dentro de esta palabra o estoy fuera del contexto. Contemplo la maravilla, la enseñanza, la presencia de Dios misma, pero también contemplo que tanto yo estoy fuera o dentro de esta palabra que hoy hemos realizado la lección divina. Y el último paso, compromiso. Pasos concretos que yo como católico tengo que realizar en función de la lección divina que hemos hecho para llevar a cabo esta palabra de Dios que sea viva y eficaz en mi presencia, en mi vida. ¿Y qué es lo que yo como persona, pasos que yo me quiero comprometer para llevar a cabo esta obra maravillosa de Dios? Muy bien. Y con esto pues sería nuestra nuestra lección divina. Espero que esto genere en ustedes hambre, deseo de querer aprender sobre la lección divina. Sobre todo porque en base a ella pues es que nosotros podemos nosotros acercarnos a la palabra de Dios y vivir como hijos de Dios viviendo en la divina voluntad. Muy bien. Antes de despedirlos les recuerdo el jueves, todos los jueves tenemos hora santa comunitaria para todos para participar, aprender a estar con Jesús de Eucaristía y aprender a tener una relación personal con él. De seis a siete y después terminamos la misa. Si no se quieren quedar a misa se pueden después retirar, no hay problema. Pero todos los jueves de seis a siete. El próximo sábado tenemos nuestro encuentro de formación en la fe. Nuestro encuentro en la formación en la fe que es una vez al mes y este mes bueno va a caer catorce de octubre. Seguimos aprendiendo sobre la Biblia. Así es que están invitados. Si no han venido las demás pueden venir ahorita no hay ningún problema este que podamos nosotros participar y hacer esta obra pues de conocimiento de acercamiento de Dios nuestro Señor. Sale entonces están invitados de cuatro a seis y media traer su cuaderno traer su Biblia para participar y bueno con qué apuntar obviamente. Bueno pues nosotros nos despedimos de esta estación es la 860 damos gracias a Dios a todos los operadores y a todos aquellos que nos han permitido transmitir este programa regresamos con esta estación a las 11 de la noche y a las 7 de la noche empezamos con la 1470 para mis hermanos en internet pues estas estaciones son locales aquí de Tijuana y San Diego no es no es para para pues fuera de este de este rango pero tenemos nuestra página de internet y bueno también las redes sociales para que ustedes puedan seguirnos sale y pues están todos invitados a ir creciendo y descubriendo cada vez más esta fe maravillosa que tiene es la mejor parte y no permitamos que nada ni nadie nos la quite porque con esa nos quedaremos y con esa nos alimentaremos y resistiremos todo lo que venga todo lo que experimentemos sale que sí muy bien bueno pues vamos ahora a dar la bendición agradezco a Sammy aquí en controles a nuestras bellas y flamantes telefonistas mardita y blanquita que recibieron todas estas llamadas que el Señor les bendiga y les proteja haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchísimas gracias continúen con nuestra programación ahorita seguimos por internet seguimos en nuestra página y en mis redes sociales con la celebración de la Santa Misa recuerden Dios es amor y te ama